¡Venga, ya me llevo! No, yo me lo puedo dar, porque es que el martes no está marcado. ¿Ya ha venido? ¡Bueno! Pero que, que si yo... Vale, entonces el martes viene. Entonces el martes ya nos vamos a poner la mano, porque ya podemos darle la mano. Sí, pero bueno. ¡Venga, entonces ya está! ¡Venga! ¡Venga, hasta luego!